Capítulo 9 El primer contrato con Televisa Corría el año de 1992 y el gobierno de Carlos Salinas de Gortari puso en venda el canal 13, hoy parte de TV Azteca. A don Emilio Azcárraga, dueño de Televisa, pareció preocuparle la privatización de este canal e inició una serie de contrataciones de artistas para garantizar la exclusividad. Yo era noticia en New Yorker, Journal Street, People Magazine y me convertí en importante botín por lo que nos hizo esperar la oferta de contratación. Sergio se mostraba renuente a este tipo de contratos y puso como precio de mi exclusividad una cifra no sujeta negociación. Eran varios millones de dólares, eso o nada, y se sabía que a ningún artista le habían ofrecido contrato semejante. Televisa dijo que sí. En el acuerdo estaban comprometidos calendarios, películas, novelas, programas y especiales. El contrato se firmó en el año de 1992. Con parte de ese dinero me compré una casa muy bonita en el Pedregal, que modernicé y redecoreé a mi gusto. No escatimé en gastos, compré lo mejor de lo mejor, candiles de cristal, obras de arte, vajillas de porcelana, muebles finos y alfombras blancas. ¡Era un dulce! Grande, bonita, con chimeneas, un jardín enorme y estacionamiento para varios coches. La cocina parecía un laboratorio espacial, tenía de todo y a mí me encantaba cocinar. ¿Pero y qué? ¿Viviría yo sola ahí? De inmediato se instalaron en mi casa las personas con las que mejor me llevaba. Katia, Lucía, Gaby, Marlén y aunque no siempre pues tenía su propia casa, Mari. Sergio y Aline iban de vez en cuando. Tenían una residencia en Cuernavaca y soleamos visitarnos. Cuando se les hacía tarde o estábamos cansados, se quedaban en mi casa. Y le cedía a la recámara principal. De cualquier forma, seguía viajando mucho con Mari y Marlén y era un alivio que hubiera gente en mi casa. En Cuernavaca, Sergio y Aline tenían empleados que limpiaban y cuidaban su casa. Yo no. Solo tenía un jardinero que iba de vez en cuando y nunca pensé en contratar una sirvienta. La ropa se lavaba en la tintorería y la limpieza de la casa nos la distribuíamos. Cada quien limpiaba lo suyo. Cuando me encontraba ahí me tocaba lavar platos, aspirar o sacudir. Por otro lado, no quería meter gente extraña a mi casa. Y con tanto trabajo que tenía, ni siquiera lo pensé a conciencia. No estaba acostumbrada a tener sirvienta, ni tampoco puse vigilantes. Confiaba en el señor vigilante de la calle. A Aline le encantaba mi casa, mi televisión gigante, mis juegos de video. Tenía alberca techada y un salón de juegos con futbolito y ping-pong. Y también un cuarto para bebés. Soñaba con tener uno mío, aunque no me acostaba con nadie. Pero soñaba, soñaba y soñaba. Compré una cuna, ropero, juguetes, lámparas, todo. Un día, al volver de un viaje, descubrí mi recámara ocupada por Sergio, Aline y Katia. Dormían en mi cama cubiertos con los edredones. De golpe pensé cosas gruesas, pero me dije que era una mal pensada. Sin duda se habían dormido viendo alguna película, pues la televisión en mi cuarto estaba encendida. No se dieron cuenta de mi presencia y salí discretamente, sin ruido, pensando que no debía pensar mal. Últimamente a mí qué me importaba o qué podría reclamar. Al día siguiente ellos como si nada. Katia y Aline súper amigas y todos risa y risa. Fingí que no había visto nada y en efecto no había visto nada. Katia empezó a tener gran influencia en la empresa y cada vez controlaba más las cosas, cuentas bancarias, tarjetas de crédito y más. Era de absoluta confianza. Yo seguía envuelta en la locura de los viajes. Estaba en casa no más de 10 días al mes y es decir mucho. Cuando estaba en la casa me gustaba cocinar para mis amigas. La enorme alacena y el refrigerador gigante siempre estaban atascados de comida. Jamones, quesos, carnes, fruta, verduras, latas, galletas, panes, de todo. Era mi gusto llegar y encontrar la cocina llena de delicias, de las cuales todas disfrutaban sin límites. Era una compensación por las muchas veces en que, trabajando en la oficina, no había hora para comer. A veces se compraba comida en un restaurante cercano y en ocasiones se nos pasaba el tiempo y al terminar desquitábamos el hambre en alguna taquería. Por otro lado, el disco de Aline era considerado un fracaso. Pero Sergio tenía esperanzas de que con otro tema levantara cabeza. Sergio no se rinde fácilmente. Si no era con ese disco, sería con el próximo. Un día, recién llegadas ella y Lucía de una promoción, Aline chacualeaba por la oficina. Mientras Sergio atendía personas en su despacho y Lucía aguardaba para hablar con él y pasarle el reporte de la última minigira promocional de Aline. Vi a Lucía sentada, meditativa. Me llamó. Gloria, ¿podemos hablar? Sí, claro. ¿Qué pasa? Ay, Gloria, es que no sé cómo decirte esto. Pues como sea, dilo. Es que Aline… ¿Aline qué? Aline le pone los cuernos a Sergio. ¿Qué? ¿Cómo lo sabes? Sé que Sergio es muy celoso y han tenido problemas hasta porque a Aline se le queda viendo a un tipo. Y la verdad es que en las giras, cuando Sergio no va, Aline se desata. ¿A qué te refieres? ¿Se le queda viendo a los tipos o qué? No, Gloria, se mete con los tipos. Ella los busca. Por ejemplo, cuando íbamos en el camión con todos los artistas y sus managers, en vez de sentarse conmigo junto a la ventanilla para saludar al público y evitar que se meta con ella alguno de los tipos del camión, Adrede va y se sienta con ellos y se la pasa chacoteando. Esta última vez se sentó con Chao y se tomaron de la mano y estuvieron plática y plática. Luego en la noche, ya en el hotel, me dijo que iba por hielos y salió del cuarto. Le dije que yo iba en cuando terminara de bañarme. Y cuando acabé, ya se había salido. Y fui a buscarla por todos lados y no la encontré. Ni siquiera había máquina de hielos en el hotel. Pasó mucho tiempo y no aparecía. Me acordé de lo que vi esa tarde y pregunté por la habitación de Chao. Hizo lucía una pausa y un desconsolado movimiento de cabeza. Fui a ver qué y antes de tocar la puerta escuché la voz de Aline, por lo que me escondí y la vi salir del cuarto. Se besaron en la boca y todavía se entretuvieron despidiéndose. Me adelanté al cuarto y cuando Aline llegó, le pregunté dónde andaba. Que por qué había tardado tanto. Me dijo que había ido a buscar hielos al restaurante y que unos fans la habían entretenido. Y que se le olvidó traer los hielos. Lo dijo con tanta naturalidad y gracia que si no la hubiera visto, le habría creído. Ay, no puede ser, Lucía. ¿No estarás confundida? ¿Qué voy a estar confundida y no es la primera vez? ¿Qué quieres decir? Que antes ya se me había desaparecido. Una vez con un programador de radio y otra con un fan medio guapillo. ¿Qué hago? ¿Le digo a Sergio? ¿Y cómo? No sé qué hacer. Sentí en ese momento una gran decepción respecto de Aline. Quita de en medio a Sonia. Le baja el marido a Mari. Se mete con el hombre que sabía que yo amaba. Se casa con él por el civil y por la iglesia. El marido lucha por hacer la estrella para cumplirle uno de sus caprichitos. Y apenas con dos años de casados, aprovecha cualquier ocasión para ponerle los cuernos. Lucía, tienes que decírselo a Sergio. Es mejor que lo sepa. A sabiendas, que haga lo que quiera, pero a sabiendas. Poco después, Lucía habló con Sergio. Y él me llamó y me agradeció la sugerencia que le hice a Lucía. Inmediatamente mandó a llamar a Aline, quien llegó con su típica expresión de enamorada, feliz de verlo. Y ahí sin esperar, frente a mí y Lucía, a quemarropa le dijo. ¿Qué te acostaste con Chao? Aline puso los ojos en blanco y se desplomó en el piso, con el rostro enrojecido. Sergio no quería ni tocarla. Me agaché para ver cómo ayudaba. Es que parecía desmayada. Lucía fue por un paramédico al hospital de al lado. El hombre la examinó, le abrió los ojos. Y a señas nos dijo que no estaba desmayada, que no tenía nada, que iba a despertar cuando quisiera despertar. Comenzó a frotarla enérgicamente a la altura del corazón. Aline reaccionó. Sergio nos pidió que los dejáramos solos. Ese día se cancelaron todas las citas en la oficina. Sergio le pidió el divorcio y empezó lo que llamamos el infierno de Aline, que se la pasaba pidiéndole perdón. Hacía de todo, se arreglaba, se mostraba penitente, pero Sergio exigía sin cesar el divorcio. Pasaban los días y ella no obtenía el perdón. Me buscó para solicitar que la ayudara. Me explicó que Sergio era su único y verdadero amor, que lo de Chao había sido una estupidez y que Lucía era una mentirosa. Yo le respondí que a mí no me involucrara en sus broncas ni en sus mentiras. Se lo había advertido hace mucho tiempo y así como sabía meterse solita en líos, que solita saliera de ellos. Sergio no quería ni oír ni hablar de Aline. No la corrió ni la fue a entregar a su casa, pero no la llevaba con él ni le hablaba. Cuando se dirigía a ella era solo para decirle quiero el divorcio. Sergio pasó unos días terribles, deprimido, sombrío, irritable, trabajando menos. Aline sufría la indiferencia de quien antes la atendía en todo. Sergio le recogió las tarjetas de crédito y los anillos de compromiso y boda. Se despreocupó totalmente de los asuntos de Aline y se mantenía distante y silencioso con los demás. Yo sabía que sufría por Aline, pero si algo era más grande que el amor por ella, era su orgullo. Y no faltó quien se mostrara dispuesta a consolarlo. Lucía en primer lugar. Sergio ya no quería siquiera que Aline me hiciera coros. Deseaba que se convenciera por las buenas de que ya no tenía nada que hacer con él. La relación había terminado y solo esperaba que le diera el divorcio y que se fuera de su vida. Meses pasaron en esa situación. En febrero de 1993, fui invitada al Festival de Viña del Mar en Chile, país en el cual ya era un acontecimiento. Acudí con mis músicos y mis coros. En esa ocasión, tratándose de un hecho tan importante, Sergio fue con nosotros. Aline lloró y suplicó para ir. Pero sus esfuerzos fueron inútiles. Se quedó en México. Iba yo emocionada, dispuesta a comerme al monstruo de los mil ojos, como llaman al público de ese escenario. Decidí de entregarme y conquistarlo. Fui la artista más premiada de ese año, pues gané los premios Naranja, Gaviota de Plata, Reina del Festival, el aplausómetro y la artista más popular. Allá en Chile se realizaban concursos para encontrar a mi doble. Los fans aguardaban afuera de los hoteles. El día que me presenté, el escenario se cimbró. Hice de las mías con un reportero. En el frenesí del baile perdí la falda. Subí a una bocina a 4 metros de altura y ahí recibí la ovación del público. Los organizadores no querían dejarme salir a cantar otra canción, pues ya había trastornado demasiado el escenario. Pero el público comenzó a pedir mi regreso. Canté una canción emotiva y agradecí con el corazón el cariño expresado por el público en ese escenario de fuego. Durante los días restantes del festival hubo gran polémica por mi actuación, que fue motivo de debates. Y todavía en Chile noté a Sergio más callado de lo normal. Y vaya que era callado. ¿Qué te pasa, Sergio? Ya en la sala de mi suite le pregunté que qué le pasaba. Me miró y sin demostrar sentimiento alguno me dijo. Aline aceptó el divorcio. Me habló de México para decirme que está en su casa. Será cuestión de que hablen nuestros abogados. No sabía si decir lo siento o gracias a Dios. Era lo más sano para los dos. Pero ignoraba los sentimientos de Sergio respecto a Aline. Él se mostraba hermético. Me di cuenta de que había reanudado públicamente sus relaciones con otras mujeres, pues hacía lo posible por restregar sus nuevas amantes en el rostro de Aline. No ocultó la relación que empezó a tener con Lucía y ella tampoco disimuló. Era la novia oficial, pero no era la única. Katia se mostraba más atenta y cariñosa que nunca con Sergio. Y aparte estaban las aventuras fugaces, de las cuales no tengo certeza, pero sí sospecha. De esa forma, Sergio se curaba el despecho y le daba a Aline una cucharadita de su propio chocolate. Aline no reclamaba nada. Solo pedía otra oportunidad, hasta el día en que probablemente no soportó quedar fuera de la acción. Tal vez le caló mi éxito, o se le juntó todo, o quizá tenía un nuevo plan. Sergio y yo nos quedamos un rato en silencio, hundido cada uno en sus pensamientos. Y así lo dejé. Tenía que cumplir con compromisos del festival y de mi disquera. Pasé el día de mi cumpleaños en Chile, y en mi cuarto recibí periodistas, fans, empresarios, regalos y felicitaciones. Ese día me puse un lindo vestido entallado, con cierre a la mitad de la espalda. Y al acabar el día estaba muy cansada. No era mi ideal de celebración, pero tenía que cumplir compromisos. Mari, Marlene y Sergio habían estado ayudándome a atender a las personas que fueron a verme. Era de noche, y en algún momento, Mari y Marlene salieron del cuarto. Sergio se quedó en la salita de la suite, y yo fui al baño a ducharme. En el baño, no podía bajar el cierre. Por más que trataba, no conseguía sacarme el vestido. Varios minutos luché con la cremallera y empecé a desesperarme. Volví a la sala despeinada y furiosa, y le pregunté a Sergio, ¿Ya regresó Mari? No, ¿qué te pasa? Es que el cierre del vestido se me atoró. Le dije, y pese a los años de conocernos, en ciertas cosas guardábamos distancia. Él no me tocaba, había mucho pudor entre nosotros, aún durante las sesiones de fotos para mis calendarios. Pero el cierre me tenía desesperada, así que pensando que no lo tomaría mal, le dije, ¿Puedes ayudarme, por favor? Sí, claro. Sellaba sentado, caminé hacia él, le di la espalda y me recogí el cabello para facilitar el arreglo. Empezó con unos jaloncitos y sentí sus dedos entre mi piel y el vestido. Leves, como si tratara de no tocarme. No conseguía bajar el cierre y trató con los dientes. Sentí su respiración en la espalda, y en el cuerpo se me despertaron extraños deseos y sensaciones. Al fin Sergio rompió el cierre y el vestido quedó abierto. Mi corazón se aceleró al percibir que su respiración se hacía pesada. Yo hacía esfuerzos para que no notara la mía. Me quedé parada dándole la espalda unos segundos sin pensar. Y cuando comencé a pensar y estaba a punto de decir gracias, su mano se plantó en mi espalda. Y empecé a temblar de miedo y placer. De miedo a la felicidad y a la infelicidad. De miedo al placer, a la emoción y a la caricia. No pude moverme, me quedé quieta disfrutando la caricia y deseando que continuara. Él, como si leyera mi pensamiento, continuó acariciándome como nunca lo había hecho nadie. Me hizo voltearme y comenzó a besarme, a quitarme el vestido. Me eché a llorar de la emoción, de placer, de confusión. ¿Cuántas sensaciones, cuántos sentimientos, cuántos deseos, tantos años callados? ¿No quieres? Sí, sí quiero. Sergio me acarició entre dulce y tierno, con fuerza y dominio. Me dejé llevar al mar de sensaciones que por fin recibía del hombre tantos años amado. Nos amamos, o mejor dicho, lo amé y me acarició durante horas. Hicimos el amor hasta quedarnos dormidos. A la mañana siguiente me encontré con Mari y Marlene en el desayuno. Aunque no me arrepentía, esperé que no se hubieran dado cuenta. Sentía pena de que lo fueran a saber. Podían mucho mis tabúes sociales y morales. No hicieron comentario alguno, tal vez ni cuentas se habían dado. ¿Y ahora qué? Sergio no había dicho nada. No prometió nada, ni yo pedí nada. ¿Cuál sería nuestra relación de ahora en adelante? ¿Existía algo entre nosotros? ¿O para él se trataba de un accidente o un momento de pasión? No pregunté y él no dijo nada. Los últimos días que pasamos en Chile me trató más como mujer que como hermana. Fue aquel nuestro único encuentro. Había que regresar a México. Nos esperaba el trabajo, el divorcio de Sergio, los compromisos, las muchachas. Todo volvió a ser igual. Nunca hubo entre nosotros alusión o comentario en torno a lo que pasó esa noche que guardé en el fondo del corazón. ¡Gracias! Gracias.